Los ganaderos, quienes participan en el plan piloto de ganadería de carne del Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con Corfoga, están en un proceso de aprendizaje sobre la trazabilidad. Marco Fallas, funcionario de la Corporación Ganadera, explicó que como parte del proyecto los productores aprenden sobre la trazabilidad. Este caso es porque estamos inmersos dentro de lo que es el proyecto piloto nacional de ganadería de carne y son 100 productores que están participando de este proyecto, 20 en esta región y los productores como parte del proyecto están ingresando al programa de trazabilidad oficial individual que impulsa el SENASA. Entonces, bueno, básicamente que nosotros estamos colaborando con este proceso de que las fincas y los animales puedan ser trazables. En este proceso hay diferentes modalidades. En este caso se utiliza un identificador visual y un botón electrónico que se ubica en las orejas de los animales. Básicamente que esto lo que permite es registrar los movimientos del animal a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, desde que nacen, que es el ideal, cuando los animales se identifican desde su nacimiento, esos se catalogan como R1 y, consecuentemente, ellos van a quedarse en esa finca o van a pasar a otra finca, pueden pasar a una subasta o pueden pasar inclusive a plantas de cosecha. Entonces, el sistema lo que busca es registrar estos movimientos de estos animales. También como parte del proceso se realizan constantemente exámenes para evitar enfermedades como la tuberculosis o bien brucelosis. Otra consideración importante de este programa es toda la parte sanitaria. Esto también va ligado, digamos, al proceso de rastrabilidad. Entonces, es importante en este caso, digamos, las dos enfermedades sobre las cuales se está trabajando es el tema de la brucelosis y de la tuberculosis. Entonces, todos los animales dentro de estas fincas van a estar sangrados y buscando, digamos, la declaratoria de ato libre, ¿verdad? El fin con la trazabilidad es que se pueda identificar de dónde proviene un animal. Por ejemplo, si un consumidor quiere saber de dónde es la carne, con este tipo de tecnología se puede definir.